Hoy vengo con mis manos Por el pasajero, el amor te va a correr de la calle No a darle loco, yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos tu tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Deberas de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero hacerte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Desde fue el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y curarte amor eterno Solo a ti, mi amor Eh, para Liga Eh, para Liga Es un longuí Mi amigo ¡Eh, eh, eh! ¡Vené! ¡Ja! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Gracias!